¿Qué es la comisaría de San Martín? Después de recesionada la denuncia, se realizaron las tareas investigativas del caso. Se solicitó órdenes de allanamiento al magistrado interviniente, que uno de ellos se diligenció en el barrio del G2, donde efectivamente en un domicilio particular se encontraron elementos relacionados con la causa, como ser motosierra, moladora y otros elementos más, procediéndose al secuestro de los mismos. Y también con sorpresa, en circunstancia de realizarse esta diligencia judicial, se encontraron plantines, plantines que, por las características, se asimilaban a plantas de marihuana, por lo que la policía también se dio intervención a la fiscalía de turno y con conocimiento de los mismos se diligenciaron actuaciones paralelas por inflación a la ley de drogas peligrosas, procediéndose a la demora de una persona de sexo masculino mayor de edad que quedó demorado a disposición del magistrado que interviene en la causa. En este caso, ¿por dos delitos entonces? Sí, efectivamente, sí. Por las causas del delito de robo, por los elementos encontrados en el lugar del hecho y también por la ley de drogas peligrosas de las plantas de marihuana encontradas en el domicilio del causante. Más allá de los elementos encontrados que tienen que ver con la causa esta del robo, me decía, ¿se prosiguen en algún tipo de diligencia? Por supuesto que estas diligencias continúan. Ambas causas en formas paralelas, porque son dos delitos de distinta índole. Uno por el robo y el otro por la infracción a la ley de drogas peligrosas. Bien, comisario, aparte de esto, ¿algún hecho que merezca ser detallado aquí en la jurisdicción de la unidad que usted dirige? Bueno, con respecto a los hechos de esta índole, gracias a Dios en estos momentos no estamos teniendo mayores novedades con hechos contra la propiedad. Así que se está trabajando, se está realizando las recorridas de prevención como de costumbre, pero todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!